Bilstein Group, fabricante alemán líder de recambios originales para turismo y vehículo industrial con más de 160 años de experiencia, está presente en MotorTech por séptima edición consecutiva. Este año presenta nuevas líneas de producto de sus marcas alemanas FebiCard y FebiTrack, la nueva imagen de Blueprint, la gama de embragues KM y su alianza con el fabricante de amortiguadores de portón Stabilus, que serán comercializados por Febi desde abril. La compañía se trasladará a principios de 2018 a unas nuevas instalaciones de 27.000 metros cuadrados en Zaragoza, en la que dispondrá de las más de 60.000 referencias de todas sus marcas. Con ello, consolida su presencia en España, donde opera con almacén logístico y filial propia desde 2005.